Bueno, empezamos un nuevo vídeo del garaje, voy a hacer rápidamente, no creo que lo grabe, rebajar un poquito más esto, llenar ahí, porque vamos a ir en una, más o menos una hora, he quedado con el del camión chico, allí en donde se compran los materiales, vamos a cargar el camión, a ver cuánto le entra, y vamos a ponerle, vamos a cargar encima también bloques. Bueno, sigo acabando, ya me voy acabando muy poco, estoy sudando, tengo una calor, el picar a mí me pone malo, acabo de comer, he tardado literalmente 7 minutos en comer, o menos, entre bajar y subir, 7 minutos, voy a seguir, estoy rellenando aquello, os lo voy a enseñar un poquito y sigo yo, ¿vale? Bueno, ya me acaban de avisar de que mañana vamos a echar la losa, y yo tengo esto casi sin avanzar, os voy a enseñar todo lo que tengo aquí ya que me ha llegado, y no voy a hablar mucho, me voy a ir básicamente a hacer, voy a ir poniendo la cámara para que veáis el proceso, pero no tengo mucho tiempo, así que no me puedo entretener en hablar y explicar mucho, pero vamos, básicamente es poner allí los bloques, ¿vale? que faltan, esa línea allí, y otra más encima. Aquí está la grava, que al final era menos de lo que yo me esperaba, así que todo eso lo vamos a esparcer, junto a eso, ¿vale? Tanto la arena como la grava. Voy a usar arena para hacerlo de los bloques lo primero, y lo que sobre se esparce. Voy a rebajar eso, que se me quedó así, ¿vale? Y ahora me queda un poco, pero bueno, eso lo haré, yo espero que lo haga rápido. Y los bloques. Así que nada, me voy a liar yo a hacer todo esto, y ya os voy dejando un par de vídeos de lo que voy haciendo, sin hablar mucho, porque si no, no me da tiempo. Van a venir hoy con la pisadora, para pisar todo el terreno, y es que no me da tiempo, voy súper apura de tiempo. Así que vamos al lío. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.